Quiso volar igual que las gaviotas, libre del aire, por el aire libre. Y los demás dijeron pobre idiota, no sabe que volar es imposible. No se extendió las alas hacia el cielo, y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedasteis en el suelo, guardando la gordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. En un lugar donde ya nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y con un poco alto en vez de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. Y los demás, al verlo tan dichoso, hundió nada de armas, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por la chifladura. A convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Y con un poco alto en vez de las cosas, que tienen mucho que ver con la gente, Y con un poco alto en vez de las cosas, llenas de luz, de magia y de color. Y con un poco alto en vez de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. Y con un poco alto en vez de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. Y acaba aquí, la historia del idiota, que pone el aire y como el aire libre. Quiso volar igual que las galletas Pero eso es... ¿O no? Fíjate que nombrar a las galletas no es precisamente oportuno Amigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Gracias